¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Spelunky, donde vamos a jugar. Vamos a hacer una partida, desbloqueé este personaje, desbloqueé un par más, calculo que el último vídeo que grabé. Vamos a seguir con nuestro apestoso Colin, pese a que después lo había cambiado y después volví otra vez a usarlo. Y bueno, antes de empezar les quiero mostrar una cosa rápida que aprendí y es que si te volvés al tutorial, podés speedrunnarlo. Si hablas dos veces con un personaje, te deja speedrunnarlo y te dice que el tiempo a vencer, este es mi tiempo, 35, te dice el tiempo a vencer es 30 segundos. Y vos sabés que es muy complicado, demasiado. O sea, el trayecto que tenés que hacer es, empezás, venís acá. Acá, si vos te tirás, te sacás vida. Si no, podés hacer así y bajás. No sé todavía qué método es más rápido, la verdad, porque capaz que hacer así... No, parece ser más lento. Por la duda no lo voy a hacer. Después tenés que venir por acá, tenés que venir acá, agarrar acá, saltar acá, agarrar la bomba, dejarla. Ahora voy a hacer la prueba igual, ¿no? Tenés que venir acá, agarrar esto acá. Uy, me confundí. Tenés que tirar esto acá, tenés que... ¡Ahhh! Este es un... Esto puede ser muy bueno si subís acá y dejás esto acá. Te vas a tener que ir todo por allá arriba y venís directo acá, que podés hacer así. Y acá terminás de subir. Voy a probar, esa me gusta. Mi tiempo récord es 35 segundos. Vamos a ver si logro. Vamos a bajar igual. Así, dale. No, la cagué. No importa, no importa, no importa. Sigamos. Dale, dale, dale. Bien, 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 bien. Agarramos acá, ponemos la bomba. Dale, dale, dale. Bien, pasamos por acá. Agarramos por acá. Bien, 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 bien. No, 29, 30 ya. Reperdí. Irónicamente, hice un nuevo récord, creo. Sí, 33 y habiéndolo hecho mal. Creo que esa estrategia fue muy buena. A ver si lo puedo hacer de nuevo. Dale, 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 dale. Van a escuchar mi teclado fuerte porque cuando estoy súper concentrado pasan estas cosas. Ah, wait, pero... Ah, está bien, no, está bien, no dije nada. No, la concha de tu madre. Ah, so fucking close. Nuevo récord. Ay, ya lo tengo, ya lo tengo. Última intento, última intento, última intento. La música es buenísima Dale, dale, dale No estoy mirando el timbre No estoy mirando el timbre No, no Qué complicado, boludo Bueno, moriste Bueno, parece ser posible Tengo que buscar formas de optimizarlo un poco mejor Pero eso que se me ocurrió recién creo que hizo alta diferencia Así que bueno, ignorando todo ese Horriblemente lento comienzo Damos comienzo Vamos a tratar de pasar esto rápido Estuve como practicando un poquito Más o menos Así que quiero creer que soy un poco más eficiente en estas cosas Eh, no, por acá Bien Estaba por acá la rota esta Si vale una bomba, no Vamos nomás Level 2 Lo mataré o no lo mataré Y yo diría que sí Estaba pensando en solamente robarle Cosa de... Ah mira, ahí tenemos el UJetai Cosa de... Vamos a agarrar esta mochila Levitadora De que me perdone después Pero bueno, ya fue Ouch Ajá Te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Vamos a tener que usar la escopeta para esto No Ahí va Bien Dijimos que estaba Lo vimos acá abajo, ¿no? Sí, está ahí abajo Ok, necesito Bajar esto acá Me encanta el escudo Pero creo que ya lo usé demasiado en los videos Tengo que empezar a cambiar un poco La estrategia Ouch Bueno, eso sí fue bastante patético Oh, la coche de tu madre A ver, pensar Si yo ¿Qué pasa? Eso fue raro Ah, no puedo pegar Dale, loco Cómo rara la... Ahí está Funciona bastante raro el tema de los controles, ¿eh? Yo no sé si es que le falta pulido Pero por ejemplo El Shotgun Jump Me lo está haciendo cuando quiere Así que bueno Voy a tardar un poco en acostumbrarme Yo como por lo general Estos niveles los hago en medio En modo Speedrun No tengo esas manqueadas Pero fíjate que ya se me está por acabar el tiempo Y estamos recién en el segundo nivel Bastante lento esto Creo que a esta altura Es obvio Que tengo que llevar esto Estoy acostumbrándome un poco más A los guantes Pese a que siguen sin gustarme Sobre todo Hay ciertas situaciones puntuales En las que Es incomodísimo usarlos Bien 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 Good De hecho Los voy a cambiar Dame Esto Ahí está Prefiero la capa Y los guantes La verdad Bueno Primero el principal Voy a tirar ¿Qué explotó ahí? Ah La mochila Ok Que pavo No me rompa el huevo Ok Eso fue Malo Bien Bien Este tipo Bueno Lo lamento Tengo mis motivos Por haber hecho eso Y es porque Bien Y bien Como me está Complicando jugar Es mi primera partida Hoy Así que bueno Estoy como medio oxidado Por lo visto Porque me está Costando más De lo que recordaba Esos guantes Ya me están empezando A complicar Una vez más Eh Bueno Nada útil Bastante Me hace shotgun jump Cuando quiere Bastante malo Ese evento De los pavos Porque te matas Juntando los tres pavos Y te da Dos gemas O sea Vamos a hacer cuenta Que no vieron eso Les agradecería Un montón De hecho Si lo hicieron Bien Que vamos a ir A Volcana O a la jungla Creo que en los videos Hice uno y uno ¿No? No recuerdo ya La verdad Pero creo que en el último video Fui a Volcana Porque era algo Sobre el taladro El video que subía Así que Eh Vamos a ir para la jungla Una vez más Murió Excelente Y sin explotar Ah Sabes que este juego Tiene un problema Después me voy a fijar Capaz que es una especie De No te digo bug Pero algo que tengan que corregir Que es como que No podés apretar Ciertas teclas en simultáneo Por eso me costaba tanto Hacer este salto de escopeta Porque básicamente Es disparar y saltar a la vez Y hay muchas Muchas veces Que no te lo toma Eh Y lo he notado En Varidad De cosas Eh Quiero Sí Vamos a salvarlo Dudo Que pueda hacer Lo que acaba de hacer Bueno Ay Nadie lo vio Al cabo que ni necesito Esa shotgun Mira La araña no se lastima Ahí Interesante Aquí necesita una escopeta Cuando tenés Un boomerang Mucho más fiel Nada por allá Tengo el coso Sí Vamos a tratar de llegar A algún lugar interesante Hoy Ni en pedo Bajo por ahí Tengo que bajar por ahí Desgraciadamente No tengo otra Pero no que es ahí La concha Oh Oh Great Ok No hace falta Que se enoje Me vas a tener que ayudar Ah No te Mira Nunca saqué A Liz Muton Una aventurera Tenás que Me chupo un huevo Eh Bueno Me vas a servir Vení Ahí está Vení para acá Quédate acá Anda a hacer las tuyas Dale Sálvame Bueno Está bien Gracias por nada Bueno No es difícil esto Solamente hay que tener Un poco de Esa el tipo La concha de tu madre Está vivo Still alive Baby No Escucha Ay Maldita sea Era tan fácil Esa situación Vos sabés que eso ¿Por qué Salió todo el tema De las teclas Presionadas? Porque eso Yo te puedo asegurar Que no me pasa En Spelunky 1 Esas manqueadas De no poder agarrar Tal ítem Como que hay un cambio En los controles Que me tiene Ah bueno Un cambio En los controles Que me tiene Medio descolocado Salí de acá Mira ves Eso antes No me pasa La facilidad Con la que les caigo En la cabeza A esos tipos Es No puedo entender Bueno Eso Salió muy mal Para el perro Obviamente Ok Bueno Murió Ouch Vamos a empezar De nuevo Tengo que cambiar Mi estrategia Bastante Parece mentira No te miento O sea Es la típica Obviamente Pero cuando juego Solo hago Cada jugada Que después pasan Estas cosas Después empiezo a grabar Y la manqué Horriblemente Bueno Vamos a ponernos Un objetivo Para hoy Vamos a llegar A Olmec Llegué a Olmec En un video Si creo que si En el primero Pero no me acuerdo Si había muerto Ahí O que había pasado Pero no importa Hoy Vamos a llegar Al nivel Del agua ¿Cuál es el nivel Del agua? Ya lo van a ver Voy a ver si no matándolo Logro que me perdonen En algún momento Igual supuestamente Lo lastimé Así que en teoría No Pero bueno Todo puede pasar Bien Tenemos que bajar Acá Ahí me parece Un buen lugar Y La llave Tenés que ser Mucho más preciso Con como tocas Las teclas Me parece que viene Por ahí un poco El cambio El perro Realmente No veo Por qué No salvarlo Tengo que ponerle Un nombre Al perro Pero bueno Soy malo Inventando nombres Al vuelo Así que lo pensaré Para otro momento Tiene algo que yo quiera Y la verdad que sí Ya fue No necesito Tu perdón ¡Olé! Impresionante Acá no sé Que habrá Ah es solamente Un pase No Nada interesante Hay algunos secretos Que desconozco O sea que sé Que están Pero que me gustaría Poder resolver No me acuerdo Si había comentado Esto en el video anterior Pero hay una puerta En Ah ¿Dónde era? En el nivel 1-4 Cuando está La mierda esta Que gira Hay una especie De puerta Como tapada De piedra Pero voy a volarla Con una bomba Y no funcionó Así que ahí Ya tenés algo Que desconozco Cómo se resuelve Bien Bien Escuché el sonido de tambores La típica Dijimos que vamos a ir Entonces para la jungla Para ser fiel A lo que vamos a hacer La cámara Es un ítem muy OP Si consigo una cámara Antes de esta decisión Digamos Me voy para Volcana Porque matar a Al vampiro Sigo sin saber Para qué es la llave de hueso Si matas a Vlad O sea con la cámara Matar a Vlad Es muy muy fácil Impresionante Esa habilidad Bien Bueno Tengo vida Tengo bombas Tengo frío Soy la ardilla Que tiembla Tengo todo Para tener éxito Y tengo cantidad De ítems Quiero creer Que va a salir Todo bien Ah casi Ahora Dame un cachito Que voy a hacer así Voy a hacer así Eh Eh Dame un minuto Para estas cosas Yo por lo general Hago una pausa Como digo Siempre Pero eran Diez segundos No valía La pena Acá tengo que tener cuidado Porque Si bien en Volcana Están los Los robots Que reflectan las balas Acá también tenés Gente con escudos Que hacen lo mismo Escudos de madera Así que no tengo que disparar Tan libremente O por lo menos No sin considerar Que puede haber Algo que me las devuelve Ole Gracias Esclavo inmundo Hay una trampa ahí Re maligna Eh ¿Cómo se llama este esclavo? Personas ¿Cómo pasó? Ahí está Empleado No es malísimo El nombre Encima es re mentira Son esclavos O sea Deseo ser libre de nuevo Bueno sí Es un poco irónico Que se llame empleado Pero Igual tendría que tener Un nombre Más acorde Uff Bueno Murió Cosas que pasan Tengo bombas A cagarse Why not Bien Tu voz hace eco aquí Ok Un nivel Extra profundo Vamos a hacer esto Solamente porque sí Es un desafío Error de mierda Pero bueno Por lo menos me da El La hojita esta de mierda Y a ver si conseguimos Alguna caja No La verdad que no Qué mal que empecé Bueno bombas Ya me gustó el desafío Ya valió la pena Lo que pagué Si fuera por Por la plata O sea Si no hubiera hecho enojar A los shopkeepers Yo haría lo posible Para maximizar la plata Que gana Etcétera Etcétera Ahora literalmente Uy Vos sabés que lo vi Lo vi venir Vos sabés que lo vi venir De hecho si Si haces cámara lenta Me cago en Dios Si haces cámara lenta Y te fijás con atención Yo volví un poco para atrás Un segundo antes de que me aplaste Porque me di cuenta De lo que había pasado Y acabo de tirar una partida En la que tenía Tantas cosas Por descuidado Por hacer ese desafío De mierda Vos sabés que nunca lo hago Y Y bueno La vida me enseñó Una lección Una vez más Y no queda otra ¿Cómo va a hacer así? Ya tomado Ah, quise hacer el back whip Y no me salió La verdad que El arco nunca le doy pelota Porque tarda una semana En recargar la bala La flecha Mirá, ni siquiera mata Es una verga el arco La verdad que Qué desastre La verdad que estoy Re caliente Por lo que acaba de pasar Acá está el coso No No Ah, sí Estaba acá Pero más abajo Y la llave Y esto Me acordé Que no dispara En diagonal Ya de tu arma No, el arco Es una basura Total Me merezco lo que pasó La verdad que Una vez que O sea, después de haber perdido Lo anterior Es como que ya está Ya quedé Súper descorazonado Y no tengo Mucha intención De vivir Qué cagada, boludo Qué malo Qué malo Qué manco Qué todo mal Es poco frecuente Pero puede haber Un escorpión En el pelón Que uno es mucho más posible Digamos acá Esto flak Salí de acá Hijo de puta ¡Hijo de puta! 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 Sube el mejor No, me voy No vamos a seguir Puyeando nuestra suerte Vamos a tratar De que me perdone Esta vez Por eso no lo ataque Concha de puta Concha de tu hermano Concha de tu hermano Concha de tu hermano Bueno, primero Salvate Bien La pregunta ahora es Este Pelele Dame la llave Y me voy a la mierda Se caerá a los pinches Y se se cae a los pinches Ah, mira ¿Qué hace ahí? Ah, acá sí ¡Ay! Cae Ah Yo soy el mejor Boludo Dale Subí, man Lo voy a tener en la cara Lo voy a tener en la cara Lo voy a tener ¡Ah! Qué bien puesta Dios Santo Mátenme Pero no en espelunquitos ¡Ay! Salí Ok Por algún motivo No perdí vida Vamos a Abrazar La suerte Que acabo de tener Y esperar Que me acompañe ¡Ya ande la concha! Bueno, no, no No te voy a ningún lado Dame Estas botas ¡Oh! Obvio Obvio Tenía que venir Un topo A cagarme la vida Bueno Parece que estoy tranquilo ¡Ay! Dios mío ¡Oh! Dios mío Mátenme No No cagar Perro Hijo de puta Tierra caliente Me puse ahí Por si llegaba A quedar mágicamente Jobkeeper Que ya a esta altura No me sorprendería Absolutamente Nada Por hijo de puta Sé que se podía buscar La vuelta Para esa caja Pero no Bien Voy a jugar con un poco más de cuidado Ahora Vamos de hecho a usar un pollo Hasta mirá el cuidado con el que juego Que agarré Una de estas horripilantes Gallinas Pollos Lo que sea No te lo pienso dar Es mío Y solo mío Ok No sé qué pasó ahí Pero no importa Hay un peligro bajar acá Por algún motivo No se volvió hostil No lo vi venir Dale guacho Salta más alto Sí No 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 te lo puedo creer Ay Dios Soy un pelele Bueno Esperá Vamos a hacer las cosas bien Vamos a concentrarnos Vamos a hacer Todo Bien Esta partida Va a ser Todavía mejor Que la anterior En la que tenía Todos los corazones Y Y muchas bombas Ya lo van a ver Mirá Mirá lo concentrado que estaba Que eso no me lastima Eso ya te tiene que servir De preámbulo Para que alcances A entender La magnitud De la concentración Que estoy teniendo Mirá 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 Ya está Ya está Ya está Ya empezamos Asquerosamente bien Caja de bombas No me sacaron vida Vamos a seguir En esa línea ¿Hay algún motivo Para robarle a un shopkeeper? Bajo esta circunstancia La verdad que no Salí Salí acá Salí acá Esperá Esperá Vamos a hacer las cosas bien Vamos a hacer las cosas bien Bien Dame el pollo Bueno Ahora Subí conmigo Maldito bastardo Ahí está Ahí está Ahora Yo te pego Me lo remerezco Qué merecido Que estuve Ese flechazo En la cabeza Yo no puedo creer Hay una forma Ahí está De hacer eso Espérame que voy a hacer una pausa Ahí está Ahí volví Bueno Pero Bueno Claramente Esa pausa que hice Me distrajo De todo mi compromiso Súper implacable De concentración máxima Así que Después de pedirles disculpas Que es lo que estoy haciendo ahora Eh Podría Quizás esto no lo mate Quizás Solo quizás Amazing Después de Lo que pasó Que Les prohíbo que lo Mencionen De acá Al día que yo me muera Eh Y un poco después también Vamos a Nuevamente comprometernos Al modo de concentración extrema Fijate que tengo Cuatro de vida Solamente me falta una bomba Para estar como uno comienza Hay un shop ahí Yo no le veo Sentido A agredirlo Horriblemente Vamos a llevarnos A nuestro amigo Teo estaba pensando En romper la vasija Para agarrar el diamante Y venir rápido Y comprar algo acá Y rugear Al final del nivel Pero obviamente Va a salir súper mal Aparte tampoco me alcanza tanto Bueno Vamos a hacer una cosa Me olvidé de agarrar la capa Rayos Rayos Baja Shoot Qué lugar de mierda Boludo Bueno En teoría Tendría que perdonarme Creo En algún momento En el próximo nivel Si logro pasar Sin hacerle daño Lo lamento Pero Necesitaba esta capa No Echa de tu hermana Bien Ahora Pasar De nivel Sin tocar Oh rayos Vamos a Escaparnos Ay Vos sabés que estaba Convencidísimo De que tenía las botas Para saltar Eso Pasa cuando uno No está súper concentrado Así que Efectivamente Pese a todas mis promesas Soy un pelele Y no me puedo concentrar Jame pensar Jame pensar Ok Uno ya se enojó Supuestamente Si hago Creo que Haberlo lastimado Hace que no me perdone Me parece que no me perdona Nada No sé todavía bien Cómo funciona Sé que si lo matas Ya está Es imposible que te perdone Pero no sé cuál es el requisito Para que te perdone Si no lo matas Creo que O sea No sé si ponerle Lastimarlo Hace que tengas que Que se reinicie Digamos El contador De alguna forma O Se comió Se comió todo O no sé bien Cómo es Capaz que Si o si Tenés que hacer Dos niveles Sin tocarlo O sea Podés estar Tocándolo Diez niveles Seguido Pero si lográs Estar dos Sin tocarlo Te perdona No sé bien Cómo funciona Tampoco Tampoco sé cómo funciona Cuando vos Ah ya fue A cagar Tampoco sé cómo funciona De entrada Por ejemplo En el sentido de Si vos le robás Pegándole con la soga Eso ya hace Que lo hayas lastimado O es de ahí en adelante Viste No es como que Desconozco Desconozco Bien No me mató De milagro Todavía no me perdonó Ahí no lo toqué Por ejemplo Vamos a hacer la prueba Ya que está bien Ahí no lo toqué Si logro pasar Sin tocarlo Ay nunca agarré Soy un pelele Boludo Mirá Comete la trampa Nunca agarré Uyat Ay Soy un salame Que lindo Uyata trampa esa Alta trampa esa De nuevo Bueno si dale Vamos a rescatarlo La verdad que mi vida No me sobra Bien Bien Ahí está No lo toqué No lo toqué No lo toqué Creo Te sientes perdonado Está listo Es así Independientemente de cuántas veces Lo lastime O sea Lastimarlo básicamente Resetea el timer Pero tenés que estar Dos niveles enteros Sin tocarlo Lo malo de este nivel Es que no tengo Lujo Dai para O sea que Ah Lujo Dai Me parece que es necesario Independientemente de que yo logre Encontrar La entrada Al Uh Que hijo de puta Independientemente de que yo logre Encontrar la entrada Al black market Creo que es necesario Eh De por sí Acá no hay black market Claramente Para hacer otras funciones Más adelante O sea Voy a estar de Concha de tu hermana La más puta Estoy curseado ¿Por qué? Eh Espera, espera ¿Por qué? Pero Si no me tocó O hay algo que vi mal ahí O te puede pegar otra forma Que yo sabía No No funcionaba Si este tipo Era si te tocaba La calavera de mierda Esta Ok Esto se ve Horriblemente peligroso Yo con esto En las manos Peor Ah No hay bajada Acá Bueno Van a tener que Uh Bien Lo había visto Pero no esperaba Que salga tan rápido Bien Dejate una trampa Ahí abajo Bien ahí Soy un tarado A ver si yo Creo que no me alcanza Solamente quiero venir acá Para ver Si está El black market Pero es posiblemente Pero es posiblemente Una mala estrategia Tiene pinta de que sí Con lo profundo Que parece que se viene Esta es la segunda Conchuga Bien Tiene pinta de ser Acache Parece ir bastante Para abajo Pero bueno También Estamos en la parte Superior del nivel Digamos que no es muy bueno Tengo miedo Que me haga cagar este Bien Bonito No El nivel Termina acá Ya fue Me voy Tampoco todavía No lo gané Nunca De manera simple O sea Estar buscando ya Los secretos Y todo eso Ya es como Que me Medio boludo Uy no Salí Es cierto Que cuando los tunea Un mono Volve así Se levantan enseguida Ah bueno Por lo menos Salvé a los tres Cosa que no había hecho Nunca antes Parmesano Chiviria Perejil ¿Qué son estos nombres? ¿Qué son estos nombres? Dios mío Alguien que les pegue No sé Hay muchos lugares Donde puede estar todavía El black market El tema es que Me van a hacer concha Ahora que lo pienso O sea Todo muy lindo Pero en el segundo Que entre ahí Cagué Vamos Yo sé que estaba contando Los segundos Para que eso Me termine de matar Ese mono Está tan buffeado En este esperunquido Que es Asqueroso Bueno Me perdí el coso Me chupa un huevo Llegamos a Olmec Creo que no es la primera vez Sería muy humillante Si así lo fuera Vale Denme Todo Bien Gracias Gracias Lo aprecio Venlo acá Una caja Ahí Es que pasa Que las cuerdas Digamos que Llegan a ser bomba Ponele Y me cago Me cago Me cago Bueno Vamos a matar a Olmec De forma clásica Ahí está Abrime acá Un poco de Ahí está De terreno Esta es la forma Segura Y clásica De esta primera fase Tenés que esperar Que se detenga Para cambiar Dos de rumbo El tema El tema es que No tengo escopeta Y no tengo Mucho Para esta Siguiente fase En la que Básicamente Se transforma En un mecanoide De repilante Y de hecho Hay muchas críticas Con esta Estapa Porque básicamente Tenés que quedarte acá Esperando como 10 minutos Hasta que se le ocurra Romper todo el mapa Y no me interesa Mucho ese método De hecho Ya que bajamos acá Creo que ya me puedo ir A la zona del agua ¿No? Sí Ay no me rompas Please Ay no te lo puedo creer Ole la concha de tu madre Qué bronca boludo Me cago Vamos a tener que ir al templo Me cago Bueno Llegamos al templo Oh tienes un boomerang Sí ya fue Qué justo Y llegamos al templo De Anubis Bueno Llegué como al orto No tengo sticky bombs Tengo un par de bombas Tengo uno de vida Y básicamente Cualquier cosa que me sople Acá me mata Esta es una crash trap gigante Trampa aplastante gigante Muy bueno Bueno Vamos a tener que Hacer lo que se pueda Le partí la cabeza Vale pasá Bien Eso es arena movediza Está Anubis acá Quizás Esa es una mala idea Esto pero Tengo un plan Tengo un plan Tengo un plan Se la repuse Boludo Eso Eso fue Eso quedó grabado Para la posteridad El mejor Kill De Anubis Que se vio En el universo Bueno Entonces Volvemos a respirar Un poco Porque ahora Con el Sceptor Hechicera Bueno No importa Se llama Sceptor Con la herramienta De Anubis Puedo hacer Algunas cosas De mal Está a decir Que es mi primera vez En el templo O sea Jugando en mi partida Lo he visto en video Así que por eso Sabía ya Cómo hacer Algunas cosas Pero Uy mirá Que hijo de puta Esto Pasamos No tengo idea ¿Viene El hielo Después de esto? La verdad No tengo idea Acá está la entrada De la ciudad de oro Pero no puedo entrar Porque me faltan Un montón de cosas Que no he podido comprar Ya fue Ah Dice Gastas en grande Te recordaré Eso significa Que la próxima vez Que vaya en shop Me va a hacer descuento No sé si tiene que ser En la misma partida O después de morir Pero bueno No importa Bien Negromante Claro No lo puedo usar Necesito Lo que se compra En el black market Ok Ok Esto puede salir Muy mal Salí 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 Murió Impresionantemente murió Es un peligro Este arma O sea Me llega a tocar eso Y me Fulmina Murió porque Se teletransportó Una pared El salamín Este desafío Lo desconozco ¿Sabes? Voy a dejar esto acá A ver No es el de Ah Si es el de Prender las antorchas Ok Este lo conozco Básicamente Tienes que prender Todo No sé que pasa Cuando lo ganas Porque el chabón Que vi que lo hace Siempre lo hizo mal Yo solamente También lo Ah Tenía esto No me di cuenta Lo logré No No Gané Ah Al primer intento Loco Flaco Posta Que el chabón Que yo veo Es malísimo Al primer intento Antorchero Ay ¿Qué es esto? Opa ¿Qué es esto? Vida Elixir Una poción vigorizante Que se dice Que cura cualquier aflicción Se mezcla con jalea real Para su usador amargo Che Muy bueno Vida Es justo lo que necesitaba Bueno Quizás Haya una oportunidad Acá Yo que ya la daba por muerta Me da miedo ahora Seguir usando El arma Sí Felicitaciones El arma de Anubis Porque Pese a que mata todo Me puede matar a mí En cualquier segundo Para que no me vea Mantenerse lejos De la línea de visión De este piece of garbage Bien 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 Uh Está lleno La puta Te parió Golodón No 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 salió Ah No 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 goodness pasa que ese gato de mierda te cursé hasta donde yo sé este hijo de puta venía a carme la vida pero no tengo con qué tirarle a una bomba que boludo momiau que bueno pero feliz muy frío de terribles maldiciones hoy no sería que el hijo de puta se volvió que cáncer estos bichos no salí pero acá tiene que venir forro mal cagado me voy oh my god soy jesus que hay acá dinero es un peligro estar acá oscura ya se va a que hay una crash trap o algo que no pueda dar por qué hijas de puta de hecho ahora estoy en modo súper mega concentrado que no te quede ninguna duda ahí hay algo en el medio habría supongo si yo hubiera hecho las cosas bien pero como ahora viene en pija básicamente chau mandame que viene la zona de hielo si viste me imaginé vení a esta zona la primera vez que llego cosas de hielo ahora tiene un orden distinto el mapa se puede decir y desconozco que viene después de esto creo que viene otro jefe y ahí termina el juego esto también este altar lo he visto se puede romper y no te da nada no sé si hay que sacrificar algo que está en la cabeza de moa ahí que tampoco va a servir a nada ovni uno de los pocos enemigos que están prácticamente intocados del espelón que una a nivel estético el rope está ahí me alegra por lo menos tener una capa parece que éste ya es el final del nivel me alegra ver que eso se puede agarrar todavía o sea la verdad que ahí me arriesgaba bastante desconocía que ondix un personaje nuevo mira eso allá arriba curioso voy a dejar esto acá ah este personaje está en la pelea de olmec de mi bon time on eeeh genial ese perso en nieve de hecho la cagué acá qué hace este que se ahí ah mira quien apareció acá qué significa que esté acá brrr me había traído una chamarra pero tú dame algo útil ah no pero la violación que le están haciendo tanina no hay que dudarlo reina yeti not anymore ah las las cuerdas que necesitaba como ni tener los guantes vos sabés que me voy a ir de acá porque sé que hay unos otros yetis más y qué sé yo pero quiero avanzar de hecho no parece parece que es obligatorio meterse acá eso es muy útil eso es muy útil se baja por aquí uh morí terriblemente rey yeti más cuerdas salí salí oh 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 dura mucho más que en el uno me parece uy casi casi la manqueo de una manera apoteósica uh what the fuck este terrestre vos sabés que hoy justamente había un video del loco jugando que yo veo que fue a este juego y encontró el mecha pero se rompió porque lo disparó un chop key pero no sé qué pero parece que te podés subir así que quiero ya mismo probar eso usa jinete de meca una madura mecanizada de clase moya diseñada uh es re lente igual mmm porque tiene electricidad no me da que se tapa romper uff es muy lente igual o sea recopado todo pero no me convence no me convence tener un ohmio en la cabeza cuando estás al lado de Kali es un peligro porque le llega a disparar y lo hace cagar no yo salía yo salía yo salía oh 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 ya fue no me importa nada oh y llegamos a un nuevo nivel que este ah lo conozco este nivel es cualquier cosa es cualquier cosa nueva babilonia después de esto entonces debe terminar el juego porque hasta este stage yo había visto de hecho esa vida me sirve no me gusta nada uy para que hay ahí esa flecha no me gusta nada conozco este lugar pero tampoco lo conozco demasiado o sea tengo una muy ligera noción de lo que esperarme acá pero morí morí aplastado por un ascensor eh bueno horrible como todo en este juego bueno nunca llegué tan lejos así que eso ya es un super avance aparentemente tengo un atajo para llegar al 1-4 ahora y de a poquito como vemos el campamento se está armando bastante con las distintas personas que voy salvando uh para una banda creció genial uh para un poquito bueno gente vamos a dejar este capítulo hasta acá próximo capítulo voy a poner como objetivo vamos a avanzar un poco en paralelo voy a hacer lo mismo pero por volcana voy a tratar de ir por volcana y voy a tratar de hacer bien las cosas como conseguir el Uchat Eye después usar el taladro conseguir el tema de Vlad y que se yo pero bueno por esta rama se podría decir que he avanzado bastante así que chicos muchísimas gracias por ver y nos veremos en un futuro capítulo de Spelunky 2